La casa de los famosos México. Participantes pierden el control después de esta última eliminación, Wendy Guevara pedirá su salida, ya no soportan a Bárbara y están felices de que Sergio regresó. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Después de la eliminación de Raquel, más de un concursante se quejó de la actitud de Bárbara con la confrontación que tuvo en la videollamada, puesto que, como sabemos, a todos los participantes eliminados se les pide hacer una videollamada con los elementos que aún siguen en competencia. No obstante, hasta este momento Raquel fue la única que se descontroló y por ese motivo diferentes concursantes han dicho que no les parece la forma en cómo se dirige a las personas y que utilice la menopausia para justificar este hecho. Por otro lado, también comentaron que estaban muy contentos con el regreso de Sergio Mayer. Primeramente, porque eso significa que el Team Infierno es popular y están logrando hacer historia, ya que ningún equipo de la casa de los famosos antes había sido tan popular. En pocas palabras, están marcando historia. Pero también se cree que por este mismo motivo de que se cumplió que Raquel Vigorra fuera la eliminada tal y como lo decía una lista de internet, ahora se comenta que tal vez Wendy Guevara sí podría abandonar la casa, así como se filtró esa información. Pues los rumores dicen que Wendy pediría su salida, y que Poncho de Negri se convertiría en el campeón. Así que dime tú qué opinas de todo esto. ¿Qué piensas de Bárbara? ¿De que regresó Sergio? ¿Y de que tal vez Wendy Guevara dejaría la casa por decisión propia? Suscríbete y activa las notificaciones.